pero no es algo que interpretan los familiares, es casi una novedad. Se desprende de la información. De todas maneras, este es un punto importante. La Armada tomó la decisión, esto es efectivamente así, de no confirmar víctimas. De hecho, en la conferencia se lo preguntaron de manera contundente y concreta. Hay víctimas, no queremos, no podemos confirmarlo hasta no tener contacto con el submarino. Y esta es la misma política que ha decidido tomar el Gobierno Nacional. Hasta ahora no hay autoridades políticas que han hablado. No va a hablar ninguna autoridad política de la República Argentina hasta que no esté la confirmación por parte de la Armada. Quiero hablar un poquito con Martín de Lía. Martín, te dejo abierto por si querés también introducirte en la charla. Él es ingeniero naval, bienvenido Martín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Queremos entender un poco, porque estamos hablando de cosas que la verdad nos resultan absolutamente desconocidas. ¿Qué pudo haber pasado? Cuando se habla de una implosión, entendemos que es hacia adentro, pero ¿qué pudo haber provocado una implosión o qué puede provocar una explosión? ¿Cómo podemos diferenciar las causas y la consecuencia que tendría en el submarino? Bueno, son dos términos diferentes que en alguna situación una explosión puede derivar en una implosión. Pero básicamente una nave de este tipo, un submarino, que es como un recipiente sometido a presión, porque está sumergido en un fluido que es el agua, digamos que una de las posibilidades que puede llegar a tener ante una posibilidad de fallo es una implosión. Así como en los aviones ocurre una descompresión ante una eventualidad, en una nave de este tipo, al estar sometida a una presión, piensen ustedes para tener una referencia, más o menos la presión en el mar es un kilo por centímetro cada 10 metros de profundidad. O sea, si aplicamos eso a toda la superficie del submarino, nos va a dar los kilos que está soportando la estructura en función a la profundidad. Con lo cual es un valor muy grande. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Toneladas? Muchas toneladas. Toneladas de presión. Exacto. Entonces, digamos que una implosión sucede cuando una estructura sometida a presión colapsa y cede, digamos, a contener esa presión exterior y la presión interior se equilibria con la exterior. Ahora una explosión puede suceder... Pero en el caso de una implosión, ¿no hay restos que puedan subir a la superficie? Digamos, ¿no es extraño que no se haya encontrado nada? Justamente, en el tema de una implosión es más difícil la ubicación de rectos porque es como que se succiona hacia adentro del submarino. Entonces, es un poco más complicado. ¿Es como si se aplastara? Claro, es como si sufra un aplastamiento. ¿Y eso genera ruido? Eso genera ruido, por supuesto. ¿Y eso hace que se hunda? Por supuesto. ¿Qué pasa? El submarino tiene toda una parte... Queda como compactado. Claro, queda como... Digamos, no quedan partes sueltas. No, queda como compactado. Habrá algunas partes que pueden generar, digamos, desperdicios. De hecho, hay antecedentes de accidentes de submarinos en los años 60, hasta 70 que han implosionado y que han dejado restos esparcidos, ¿no? Entonces, digamos que en esa situación es más difícil que por ahí pueda haber alguna, digamos, una salida de algún fluido o alguna parte del submarino. ¿Y qué puede haber generado una implosión? Bueno, implosión, digamos, la única posibilidad que puede haber una implosión solamente es si hay algún colapso de la estructura de la nave. ¿Esto de las baterías que se habla, por ejemplo? Bueno, eso derivaría en otra cosa. Eso sería el concepto de explosión. Si hubo una falla interna que se ha producido por alguna falla en baterías, no sabemos, por ejemplo, al momento, porque en ningún momento fue aclarado, por lo menos en lo que yo estuve mirando las partes, si el submarino tenía armamento a bordo. No se sabe si estaba equipado con torpedos o no. Estimamos que en tiempos de paz no es necesario llevar ese tipo de implosión. Bueno, pero al mismo tiempo está la causa con una jueza que dice que hay un secreto de sumario, que es un secreto de Estado. Sí, claro, que es un secreto de Estado. Por supuesto. Un secreto de Estado que no puede decir cuál era la misión del submarino, capítulo aparte, ¿no? Es una causa que se inició al segundo día de desaparición producto de una denuncia que hizo la propia Armada. Y por eso es que hay una causa judicial. Sí, sí. Pero yo pasándome en antecedentes, porque esto es muy importante, es algo parecido como la aviación. Bueno, nos manejamos, hay que tratar de manejarse también con antecedentes, aunque son pocos, pero hay una serie de registros de accidentes en submarino. Y el armamento también puede ser una parte importante. No sabemos si el submarino es equipado o no armamento. Pero una explosión es algo que se puede producir adentro de la estructura. Pero si explota, digamos, si explota, hay una explosión de las baterías. Sí. La gente se envenena, pierden el control del buque, y el buque va hacia abajo y después tiene la implosión. ¿Qué es lo que se detecta en esto que detectaron desde afuera? ¿Qué se detecta? ¿La explosión interna, ese ruido, o la implosión posterior? ¿Qué es lo que llega a ser registrado por las máquinas? Se detectan ambos sonidos. Obviamente tienen distinta intensidad. No sabemos específicamente el espectro de sonido, porque no ha sido conocido, obviamente. Hasta tener esa información va a pasar un montón de tiempo. Pero si hay una explosión interna, que eso después deriva en un fallo estructural y una implosión de la nave, digamos que se va a detectar ambos sonidos, con diferente intensidad, diferente tipo, pero ambos van a ser...